Mi nombre es Andrea Arias Medrano, soy estudiante de Ingeniería Civil en Obras Civiles y vivo en la Comuna de Puente de Ángel. En un momento AHA STEM fue cuando estuve en primer medio y conocí a un profesor de física que me llevó a su laboratorio y me dijo que tenía muchas capacidades, yo me emocioné con eso de materia y luego empezaron a salir creaciones, ir a competencias de mi vida y fue un momento en que dije, no, esto no lo suelto. Nuestro proyecto de certificación fue básicamente hablar del día a día de las mujeres en STEM, conocer un poco que nosotras no somos una figura inalcanzable, sino que también estamos trabajando, también usamos el metro, usamos la micro y no somos una figura que en realidad se puede endiosar, sino que somos personas súper cotidianas, tenemos una figura súper alcanzable y que todas podemos acceder a ser mujeres STEM y empoderarnos en diferentes áreas de científicas, básicamente. Yo la verdad es que fui estudiante de Provoca, entonces tuve toda esa inspiración de mis otras mentoras y eso obviamente hice que yo tuviera la iniciativa de querer también ser mentora y también estar inspirando a nuevas generaciones de niñas que se vienen en esta juventud maravillosa.